Voy a confesar algo que me sucedió la noche que la miré Me robó del corazón Ya volví a encontrar que sabes fue casual cuando nos preguntaron Y el mío no pude estar Finiste y decidiste a mi frágil corazón Te veo en mí y no decidiste que fácil me enamoro yo Salimos dos veces, sentimos sin parar el alcohol y se empezamos al final Adiós Adiós Hola corazón como esta Regálame un minuto de tu tiempo Traigo en mi pecho un sentimiento que me deslumbra y no quiero volver a dar triste Que en soledad Hola corazón como esta Sabes que el amor me ha llegado Imposible que no te tenga a mi lado Toda la noche rezaría y a los santos te diría Que nunca se acaba este amor Solo al verla Se me guina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada Tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Mi corazón Mi vida se la regalaba De cuatro a siete segundos los da De cuatro a siete segundos los da De cuatro a siete segundos los da De pedazos Voy a detonar mis granadas de mano La bazooka también cincuentazo Y vengo a decirle Con gusto yo voy al frente Si muero fue por mi gente Los zapatos Luis Viltón Siguen caminando al frente Cada vez pasos más grandes Con ayuda de mi gente No confieso ni me caigo De todo estoy muy consciente Hay que cuidar bien la plaza Y aquí estamos cinco siete Y aquí estamos cinco siete ¡Viva! Están 2